...que poder estar aprendizados y quieren hacer un saludo en el mundo. En la parte de la optimización de ese proyecto, le llamamos tapada mínima, o sea, la parte superior de la tubería enterrada, hasta el terreno tenía 90 centímetros de tapada mínima, de tapada mínima, eso será como 20 de profundidad, desde la parte superior del caño enterrado hasta el terreno como 20. ¿Para qué? Para que más gente que está en esa condición pueda conectarse por gran edad a la cañería que pasa frente a su casa. En caso contrario, hay casos que el terreno de uno va hacia el cómodo. Igual, ahí sí se convertiría en una servidumbre de pasos que se gestiona en la municipalidad, ¿verdad? El vecino que no tiene el problema, que está delante de la parte de abajo, en la otra calle no tiene el problema, a gravedad él va a sacar su desagüe, pero el que está arriba, en su fondo, va a tener que pasar por tu casa. Y el que detiene el problema, en el desagüe, con la pendiente, gestiona la municipalidad, la servidumbre de pasos, la municipalidad de otro lado, y se hace la regla ahí entre los dos, por la cuestión económica. O sea, el vecino no puede ponerse a la servidumbre de pasos. O sea, nada más para complementar, el proyecto está diseñado para que esto casi no ocurra. O sea, esto va a ocurrir en contadas ocasiones, bien aintadas, donde realmente, según la topografía, no se puede dar una evacuación por el frente mismo en el centro. O sea, van a ser muy contadas ocasiones, pero el sistema contundinial está diseñado para que siempre se va a poner por el frente, ¿verdad? Por eso, realmente está contemplado hasta la conexión domiciliar, porque está eso previsto, ¿verdad? Entonces, van a ser contadas ocasiones en general, es como debería ocurrir. Ahora, lo estamos diciendo que no va a ocurrir en ningún caso. Puede ocurrir, pero no es la generalidad, que van a ser las excepciones. ¿El señor? ¿La camisa que se va a coquetar? ¿Teníamos una localidad específica básica para todos? Acuérdate, nosotros hablamos de los que explotan. De acuerdo al medio, acá tenemos 100% de micro medición. Cada casa tiene un medio, cada industria tiene un medio. Yo me conecto, pero no utilizo bien el trabajo, porque no tengo la disponibilidad del pozo, pero si no utilizo igual que el personal. Vamos a suponer que, o sea, si usted utiliza cero el labor, exacto lo menos, te cobra un mínimo. No sé, la cuenta está también, ¿verdad? Y, por el alcantarillado local, te va a cobrar, como si fuera también un mínimo. Por más que la casa esté desalzada un año. Un año, durante dos o tres meses, te va a venir el trabajo. Gracias. ¿Hay opción de no conectarse? No hay opción de no conectarse, porque es una cuestión de salud pública. Es como que, si no usas tapabocas, te imputa la fiscalía. Entonces vos tenés, para Santa Rita, la persona del Chaco paga su impuesto y está pagando para Santa Rita el sistema. Y para Santa Rosa, etc. Entonces, todo el mundo paga la inversión del Estado y el ciudadano tiene que colaborar. Algo que no tiene. ¿La renovación también? ¿La renovación? La renovación no, ¿verdad? La renovación no. Pero, cuando hay una casa, sí. Sí. Y, como digo el directoral, durante los tres años la conexión es, corre, está considerado en el proyecto. A partir del cuarto año, ahí sí, desde el medio de la calle, va a tener que poner en la cañería, el que no se conectó, o el que hizo una casa, no se renovó la línea. Y esa conexión, hoy, en el SAT, está a dos. Un millón seiscientos mil, setecientos mil murales. Esa es la inversión. Los tratamientos que se hagan en zonas donde ya hay el servicio, podemos exigirle también ya que se instale el sistema para que, así como se le exige que ya tenga luz, agua, y ya podemos exigirle también por ordenanza de que tenga el sistema de desagüe. Sí, así mismo. La ciudad va a ser una ciudad diferente, con todos los servicios, y a los normados ya se lo pueden exigirle. Sí. Sí. Muy bien. La planta está preparada ya para eso. El sistema también. Mi ingeniero Eduardo Martínez está encargado atrás de UAM, además de operarnos. Entonces, el sistema está... Ahí, estamos en el centro, en el área privilitaria, pero hay unas partes al sur y al este, al sur y al oeste. Así estamos simplificando. Al norte y al este, y al norte de la oeste, están previstos conectarlos, o sea, hacer otros proyectos. El presidente de la Junta, muy bendigo, queremos realizarnos nosotros, sin participación del gobierno. ¿Verdad? La ciudad misma, con la junta, la municipalidad, encarga de estos proyectos pagando toda la inversión. Eso es lo que invita el señor. ¿Es el bloqueador? Sí, sí. ¿Hay algo que el señor no quería hacer nada o hacían hacer los proyectos? La pregunta es que es el señor Marcio. Marcio. Es el señor Arroyo, buscando mi casa. Tengo cinco sedados que tienen tus sueños. Mi única casa, digo, queda en el fondo. Y mi habitaba, la carne, da casi cuatro metros. Onde está, la carne está más alta, de cuatro metros. Y el pozo debe estar detrás de mi casa. En las casas, tengo un equipo de todo construido. En ese caso, ¿qué que todo tiene que hacer? Son cuatro metros, todo metro que debe, va a ser un área. Por lo general, cuando estamos en pobre, no suele pasar ese tipo de situación. Entonces, en principio, nos apersonamos y tratamos de encontrar una solución. Y generalmente, por experiencia, siempre encontramos una solución. En el momento, depende mucho de la particularidad de la casa, de la instalación, del terreno. Entonces, que también nos van a decir, aunque también el señor, de que siempre tratamos de encontrar una solución para ese tipo de situación. ¿Ustedes mismos, cómo vamos a hablar? Con nosotros. ¿Ustedes? Sí. Esa pregunta. Gracias. ¿Cómo lo crea el centro? ¿Ustedes son las preguntas? Mi curiosidad era, ¿cómo lo crea el centro? Eh... La planta de tratamiento va a tener un... 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 Dos reactores. Va a tener un... Una palabra de logro. Eh... La planta de tratamiento va a tener un... ¿Ustedes son las cosas? ¿Verdad? Eh... Del residuo... Cierlógico siempre... Hay efectos de gases, ¿verdad? ¿Va a ser a cielo abierto? ¿Va a tener un tratamiento de...? Como es el aeróbico, es mínima la cuestión de las manos. No va a ser el aeróbico. En este caso, el aeróbico se suele quemar el aeróbico. Si no se utiliza para almacenar y producir energía eléctrica, que esto está muy caro, no se hace todavía, y algunos queman. Pero en este caso, como es el aeróbico, no se tiene esa pregunta. ¿Pero va a ser a cielo abierto? A cielo abierto, a cielo abierto. En la lava, hay una... Hay tres estaciones ovnias. Antes de las estaciones ovnias, hay una recta gruesa, para impedir el paso de la fogada, gruesa, pañal, etc. Luego llega a la planta, hay una recta fina, más fina, hay un arbote así más fino, y que se envía cierto paso. Y luego hay una piscina, lana, playa, donde es arenador. Entonces ahí se calcula para que la arena que está en el agua, flotando, vaya decantando. Y eso va saliendo a un lecho de arena, ¿verdad? Luego se entra en el ecualizador, que es una piscina para juntar el agua, y para entrar en el rector, uno que va llenando, aireando, ahí es donde se produce el aire, donde se tiene 1500 difusores, discos, que envían burbocas de aire, que unos compresores van insuflando el aire. Y mientras aún está funcionando, el otro está apagado. Cuando el otro va atacando, este va dando funcionamiento. Seguirá a la red de todo su proceso. Y así van trabajando unos detrás de otro. Luego va a un lecho de secado de lobo, una piscina grande de secado de lobo, y el lobo, y el agua se hace la cloración. Chicana se le llama, o sea, un camino tipo fórmula, como ahí. Pero para que el todo... Y luego, por la pendiente, va cayendo, se hacen las desploraciones. Pero se va oxigenando así, en la escarrerita, hasta la provincia de Santa Lucía, el agua, para sacar parte del cloro. No tiene cloro. No tiene lago. No tiene lago. El ecualizador lo que hace un poco es estirar constantemente, la que va a caer la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que se limente. Al no se desplendarse, entonces lo que se limita es la posición de mano. ¿Qué es lo ligado? 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 Creo que sí. Hay muchos anaeródicos. En otras ciudades que nosotros estamos haciendo, hacemos mucho el anaeródico. ¿Por qué acá está un lago activado? ¿Por qué hay que ir a un lago activado? ¿Verdad? Por la capacidad económica exactamente. ¿Verdad? Que puede tener tirado aire todo el tiempo. Pero eso implica costo, mantenimiento, cuestiones institucional. Acá la empresa, la junta de saneamiento es muy profesional. Va a tener que tener algunos técnicos más. Y en vez de toda la población y de las autoridades municipales, la junta de saneamiento para que eso funcione, para que no caiga. Como todas las rutas, todo un vehículo y uno no mantiene bien secado. Como que esto hay que trabajar conmigo. No sé si puedo comentar. Estaban hablando de costos, de pagos y hay que pagar, hay que pagar. Por eso yo veo la importancia de todos conectarse y no tener ese problema de pagar ese poco que es el consumo de agua. y un valor X o que sea el mismo valor por el desagüe croca. Porque hoy Santa Rita, la junta de saneamiento de Santa Rita es una de las más baratas de agua del Alto Panamá. que es más barata de agua del Alto Panamá. Entonces, la importancia, por ejemplo, si entra un valor X por mes, yo ya veo la parte administrativa. Nuestro costo operativo podría llegar a un 40%. Porque, como dijiste, ese todo implica costo, gasto de energía, grupos, equipos, Permanentemente tener equipos a reserva, comprar para tener. Se queda un equipo al instante y cambiar técnicos 24 horas por día ahí en la petal. Y eso implica un costo, un gasto, un gasto operativo. Por eso es importante hacer bien las cosas para que funcionen bien y haya así un, como se dice, un superávit todo fin de mes. Y con eso, nosotros ir ampliando a otros roteamientos que no tuvieron la misma suerte de ser beneficiosos por el proyecto. Nosotros queremos extender y con la recaudación de eso ir ampliando ya nuevos servicios. al respecto nomás hay las autoridades mi intendente actual, futuro el regreso, otro intendente los concejales señor presidente del regreso ¿qué tal su recaudación? tengo 30% de monosidad 40%, 50% de monosidad eso es por lo tal que es lo que estamos entonces ahí es una concientización concienciación de la población de parte de todos para que se conecten y para que paguen sin problema y a tiempo porque eso es evitar problemas futuros para que alguien quiera con esto más gente puede ser beneficiado por extensión y por el proyecto así es para quien quiera la clave de la hora que el proyecto es el proyecto es el proyecto por el trabajo gracias a ti muchísimas gracias a todos buenas tardes estaba acompañando al equipo detrás de los patinas como la directora también las autoridades ya vienen desde mucho antes no es fácil estar en una condición pública enfrentar todos los problemas que tenemos y en su parte de todos en la pandemia un hito mundial es que nosotros no nos pudimos hacer nada respecto al tema a pesar de que todos estamos hoy aquí en la ciudad y la participación de la ciudad hoy a pesar de la obra que tenemos y la urgencia con la que realmente trabajamos dice mucho de lo que es la ciudad de San Juan la clave la red la reedición y la corba en la que que han estado conversando también el presidente de la justicia de saneamiento y también los ciudadanos habla muy de la ciudad de San Juan ojalá 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 y que esto lo que vemos así hasta el final por decirlo de alguna forma ya en la etapa operativa es un proyecto con una misión que nos siguen gracias a Dios y todo lo que estamos haciendo de ella muchísimas gracias por su participación muchísimas gracias por el empeño y por la paciencia por su retorno por la educación el intendente la que no se le sabía de la carácter como decimos así y inclusive estaba un poco muy paciente y comprensible porque cada unidad en su momento quiere ver caminando lo que ya planificó desde hace mucho entonces ahora la presidencia de la actual va a tener el honor y el presidente de la iniciar la obra y ahí estaremos otra vez con la compañía muchas gracias agradecer a todas las autoridades locales por el tiempo por el espacio que nos brindaron como recibimos en su casa muchas gracias a todas las personas que colaboraron con la organización y a la participación de todo el público presente para todos muy buenas tardes y muchas gracias